Una crítica express de la serie, pensé que iba a ser una miniserie, pero no, es la serie de HBO Max que se llama The Tourist, el turista, cuya sinopsis dice que un hombre irlandés despierta con amnesia luego de un accidente en un hospital australiano y debe de estar resolviendo el enigma de su identidad. Interpretada por Jamie Dornan, Daniel McDonnell, Shalom Byrne Franklin, Olafur de Río Olafsson, Alex Dimitri, Damon Harriman, entre otros. La manera más simple que tengo para condensar lo que me parece que termina siendo esta serie, esta primera temporada, es como una, vamos a decir, memento a la hangover, de alguna manera, porque se trata todo de estar poniendo las piezas del rompecabezas de qué fue lo que pasó, no solamente ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, porque este personaje no recuerda absolutamente nada. Y tiene esta cosa muy de cine negro, pero en un contexto que evidentemente se aleja del estereotipo principal, de una ciudad oscura, lluviosa, todo se traslada al paisaje australiano y me parece que eso le imprime algo diferente, algo único también, creo que la parte de la ejecución, el oficial como está contada, la historia bastante bien, sobre todo en un episodio ya cerca del final, episodio número 5, son 6 en total, donde se resuelve un poco el misterio de, en buena parte, quién es, y me gusta cómo se vuelve bastante lúdica la serie, mostrándote diferentes recuerdos con diferentes estilos, como de diferentes géneros, y es un momento un poco para que se luzcan los creadores, los directores, y eso por lo menos yo siempre lo aprecio bastante. También se hace disfrutable la actuación de Jamie Dornan, que siento que, no sé si ha venido una cosa de Jamie Dornan Sands, pero lo hemos empezado a apreciar más de lo que había sido su película más grande en Hollywood, y toda esa saga de 50 sombras, de Fifty Shades of Grey, como verán soy tan fanático que realmente ni me acuerdo cómo se llama la película, pero lo habíamos visto en la serie The Fall, dando una gran actuación, después hace un trabajo correcto en Belfast, siento que en esta película de comedia que hizo con Kristen Wiig, también hace una gran labor, y realmente revela un lado más, vamos a decir, con mayor personalidad y realmente más rango histriónico de lo que alguien que haya visto solamente las películas de 50 sombras pueda tener una idea. Así que él, el personaje que hace, me parece bastante bien, como los ojos de la audiencia, y después los personajes secundarios femeninos, sobre todo alrededor, funcionan de muy buena forma. Hay algunos personajes que el tiempo que se le pone, sobre todo al antagonista principal, un poco también a un detective que por algunos motivos no del todo puros, está persiguiéndolos, ya creo que ahí no se empieza a justificar demasiado, y ese para mí es el problema principal que tiene esto, que yo siento que se está demorando demasiado. Seis episodios, casi seis horas de contenido para contar esta historia, siento que no se justifica, arranca muy bien, creo que te enganchas desde el comienzo. El episodio 5 es muy bueno, pero después el episodio 6 me parece innecesario, me dejó un mal sabor de boca, se va a un lugar demasiado oscuro para lo que te pide un poco el cierre de esta historia, y realmente me sorprendió ver que ya fue aprobada aparentemente una segunda temporada, porque la historia para mí, si era pudo haber cerrado un episodio antes hubiese sido mejor, así que tal vez tres episodios, cuatro a reventar, seis realmente se me hace demasiado, y lo negativo es que te deja con un mal sabor de boca, más allá de que se hizo bastante llevadera, disfrutable, todo el camino, o buena parte del camino hasta el destino final, así que esa es un poco mi sensación encontrada con este turista, que en buena parte vale la pena hacer el tour, pero tal vez el destino los termine decepcionando. ¿La han visto? ¿Les llama la atención? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema, tenemos que hablar de más. ¡Suscríbete al canal!